Dale burro, dale, 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 mierda Muy buenas amigos de Red Dead Online Quiero dar las gracias por el éxito del vídeo de ayer Pero antes de nada quiero agradecer a Nicolás Cisternas Se ha puesto en contacto a través de la cuenta oficial que tenemos en Instagram Porque me ha mandado un canal que se había descargado un vídeo de mi canal Y lo había subido al suyo, así, sin más, con toda la cara Así que ya se ha reportado a mis amigos de Google Sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano Pero lo que no esperaba es que fuera a pasar tan pronto Esto tiene dos lados señores Lo triste es la falta de originidad por parte de algunos Y lo bueno es que algo estaremos haciendo bien señores Algo estaremos haciendo bien Yo no subo nada que muchos ya sepan Pero quiero que mis métodos al menos sean con mi toque personal Y afortunadamente hay grandes canales en YouTube Grandes YouTubers que lo son Han sido mi inspiración y les mando todos mis respetos Saludo de Sensei Como por ejemplo a mi socio El Titi Un abrazo maestro Así que gracias Nicolás Cisternas Eres un crack Otra forma de contribuir al canal Si señor máquina Y ahora si señores Ahora si vuelve mi ruta millonaria La que yo me he diseñado Y quiero compartir contigo hermanito Son dos métodos ¿De acuerdo? El primero Simplemente no necesitas ningún tipo de rol de licorista Ni ningún tipo de herramienta Está enfocado sobre todo para gente con niveles bajos Pero si que lo único que necesitas Es el rol de coleccionista Para luego poder vender estos coleccionables Son cinco ubicaciones que he seleccionado Donde duplicaremos un total de 14 coleccionables El segundo método Es para niveles más avanzados Con el rol de licorista Todas las herramientas Como pala, detector Y sobre todo el rol de coleccionista Son diferentes métodos Muchas ubicaciones Y sobre todo Diferentes tipos de abrir y cerrar glitch Y mucha pasta señores Y mucha XP Esos mapitas del tesoro Que puedes obtener cada cinco niveles Verás que he intentado comprimir el vídeo al máximo ¿Vale? Quédate hasta el final Que iré diciendo ganancias Y XP obtenidas Así que venga señores Vamos Va Va Antes de nada Vamos a hacer los preparativos En ajuste ¿Vale? Doble botón PS Nuevos ajustes En PS4 Nos vamos a Red Y dejamos esta pantallita preparada para Xbox Simplemente tendrás que cerrar la aplicación Cambiar de juego O tirar de cable de la consola Primera ubicación Armadillo ¿Vale? Tres coleccionables Como puedes comprobar ¿Vale? Una reliquia Una carta Y una planta Lo he puesto en cámara rápido Como he dicho No quiero aburrir a nadie Son muchas ubicaciones Son cinco para niveles básicos Y una segunda ubicación ¿Vale? Para niveles muy avanzadas Aquí como siempre Abrir y cerrar Abrir y cerrar Abrir, coger y cerrar Así es como arrancamos glitch Señores Con la reliquia Cogemos el caballo Nos vamos zumbando Y vamos a pillar lo que es la carta La cogemos directamente No hay que hacer nada más ¿De acuerdo? Una vez la hayamos cogido Nos vamos al último coleccionable Y será una planta ¿Vale? Vamos a ver qué método estamos usando aquí Para cerrar lo que es este glitch Como he dicho Serán diferentes métodos Los que tenemos en el día de hoy Ahí vemos la planta Vamos corriendo La cogemos ¿Y qué hacemos? Pues nada más Simplemente coger Y cuando salga el icono De la plantita Bomba ¿Vale? Dos veces el botón PS Desconectamos internet Volvemos a conectar Y nada más Volveremos al modo libre Y listo Para Xbox y para PC Pues ya sabéis Gente Ya sabéis como tenéis que hacerlo Aquí no voy a hacer otra vez El mismo proceso Simplemente os estoy enseñando Como se están Duplicando los coleccionables ¿De acuerdo? Están los tres ¿Vale? Venga fácil Primera ubicación Aquí vas a obtener Por cada 10 recogidas Unos 3000 de XP Y unos 300 dólares Segunda ubicación Blackwater Aquí que vamos a obtener Una reliquia y una carta Mismo método Cofre Abrir Cerrar Abrir Cerrar Abrir Coger Y cerrar ¿Vale? Así es como vamos a abrir el glitch En esta ubicación Si lo haces de otra manera Vas a fallar Si no dejas cerrado lo que es el cofre También vas a fallar ¿De acuerdo? Una vez que hayamos cogido Cogemos el caballo Y nos vamos tomando para la carta Importante Si llegas a la zona Donde vas a hacer el glitch Y ves que no te deja en el mismo sitio Espérate un poquito Antes de empezar el glitch Para que se haga el auto guardado Aquí Cruz de izquierda Unistro de la pegamente Misión de la trama ¿Vale? Lo cogemos Y en el momento Que desaparezca el revólver Pues ya sabes Quitamos internet Y no hay que hacer nada más ¿De acuerdo? Volvemos al modo libre Y como podéis ver Nos dejará muy cerquita ¿De acuerdo? De donde hemos cogido esos coleccionables Y simplemente te voy a enseñar Como has visto Ahí ya se había duplicado Y la carta también se va a duplicar Ya verás crack Ya verás máquina Venga Segunda aplicación Aquí en el monte de Dakota River Aquí son dos coleccionables Pero también vamos a poder coger Dos joyas para el perista Entramos a la casa Como puedes comprar Ahí está la joya Y aquí en el mismo método Abrimos Como puedes ver está la joya Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos Cogemos Y cerramos Y ya está No hay que hacer nada más Cogemos las joyas que tenemos aquí En este mueble En esta mesita Vamos corriendo Cogemos lo que es la plantita Y nos vamos a ir Zumbando para la carta Donde vamos a cerrar El glitch ¿Vale? Y aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues igual Misión de la trama En espera Y la agarraremos Y nos quedaremos con ella en la mano Cuando desaparezca el revólver Bomba Desconectamos internet En Xbox Y en PC Pues como he comentado al principio En Blackwater Vamos a por cada 10 recogidas 2000 de XP Y 200 dólares Y en esta ubicación Por cada 10 recogidas 2500 de XP Y 400 dólares Más lo que te puedas llevar de dinero Para las joyas del perista Vas a ver que son joyas Que te dan aleatoriamente Aquí ya tenemos la cuarta ubicación Señores Venga Va 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 En times Como puedes comprobar Aquí mismo método Tenemos cofre Abrir Cerrar Abrir Coger Perdón Abrir Cerrar Abrir Cerrar Abrir Coger Y cerrar De acuerdo No lo hagas de otra forma Máquina Como lo hagas de otra forma Me vas a decir en los comentarios Que no te reaparece Ni nada por el estilo Aquí cogemos la carta Simplemente la agarramos Y nos la guardamos Nos vamos quedando leches Por detrás de la casita Nos vamos al cementerio Bajamos cerca de la puerta No te pegas el porrazo Pilla la carta Te la guardas Y nos vamos corriendo Para la habitación del hotel Si, si, si Ya sabes que habitación Más de una vez Habrás pillado una reliquia Ahí arriba ¿Verdad? Hola señor ¿Qué tal? ¿Qué tal señor? Vale Venimos aquí Y cogemos el peine ¿Vale? Cuando te salga el icono Pues ya desconectas Como estamos desconectando En todo momento ¿De acuerdo? En Xbox y PC Tres cuartos de lo mismo Nos dejarán en el mismo sitio ¿Vale? Y ahora simplemente vas a ver Cómo reaparecen No los voy a agarrar Porque ya falta poquito Para terminar el vídeo No te vayas No te vayas No te vayas Aquí tendremos reliquia Carta Carta Reliquia Por cada 10 recogidas En el zurrón 4.000 de XP ¿Vale señores? Y 400 pavos Ruta muy 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 interesante Esta también Venga Última ruta Routes Vámonos a Routes ¿Vale? Venga Vámonos ¿Qué tenemos? Primer coleccionable Lo tendremos aquí Igual Abrir Cerrar Abrir Cerrar Abrir Coger Y cerrar ¿De acuerdo? Fijaros que casi siempre O creo que todas las ubicaciones Hemos abierto de la misma manera ¿Vale? Pero los cierres son diferentes En algunos es misión de la trama Y cuando desaparece el revólver En algunos es cuando Lo agarras Y te sale el icono Presta mucha atención Y hazlo exactamente igual Aquí encima En la terracita ¡Vap! Arriba Espírame Venga Cogemos la carta ¿Vale? Y ya está No tenemos que hacer nada más Saltamos Cogemos al caballo Y vamos a la otra ubicación ¿De acuerdo? Donde está la carta Y aquí tendremos tres coleccionables Como puedes comprobar ¿Vale? Cuidado con la valla Más de un porrazo he salido yo aquí volando Y pillamos la carta ¿Pillamos? No Misión de la trama En espera ¿Vale? La agarramos Nos quedamos ahí quietos Y cuando desaparezca el revólver Desconectamos internet Y volvemos al modo libre ¿De acuerdo? Ahora vas a comprobar Que te va a dejar En la misma ubicación ¿Vale? Muy cerquita de estos coleccionables Y nada Simplemente no los voy a recoger Que sea algo rápido Simplemente quiero enseñarte Que reaparecen Sin ningún tipo de problema Aquí tendremos reliquia Carta a carta Por cada diez veces Que lo recojamos Para llenar el zurrón ¿Vale? Pues tendremos lo que son Tres mil de XP Y otros trescientos dólares Señores Otro buen puñado de dólares ¡Bumba! Venga Hasta luego ¿Vale? ¿Vale? Y ahora sí Y ahora sí La que a mí me gusta La pepino ¿Vale? Necesitas el rol de licorista Obviamente el de coleccionista Para venderlo Y las dos herramientas Y esta es la ruta mágica Esta es la ruta En la cual Vamos a duplicar Hasta diez coleccionables En un mismo glitch Es una burrada Es una burrada Este glitch Porque por cada glitch Atención, ¿eh? Por cada glitch Te vas a llevar Mil setecientos de XP Y ciento cincuenta Y como puedes hacerlo Diez veces Hasta que llenes tu zurrón ¿Vale? Te vas a llevar Hasta diecisiete mil De XP En esta zona Y hasta Mil quinientos pavos Una Una locura Estas son las rutas Que me he diseñado Y que quiero compartir Con todos vosotros Hay mucha gente Hay muchos amigos Muchos gamers Muchos compañeros de armas Que me dicen Pero Black Es que yo El rol de licorista No lo tengo No sé qué hacer Si pillarlo o no pillarlo Tú verás ¿Vale? Yo estoy dejando aquí Lo que son dos métodos Porque quiero dejar A todo el mundo Con un buen sabor de boca ¿De acuerdo? Tanto para niveles bajos Como niveles altos Pero no hay tutía ¿Vale? Acordaros aquí Cuando cogemos el último coleccionable ¿Vale? Simplemente iniciamos Progreso Misión de la trama La vida de un licorista Contra viento y marea ¿Vale? Y cuando se haya cargado La pantalla Omitimos Y volvemos al modo online Pero desde options ¿Vale? Importante Entonces Tengo muchos compañeros Que también se han puesto En contacto conmigo Y me han dicho Black He cogido el rol de licorista Me he centrado a hacer Exclusivamente las misiones de trama Como tú me has dicho Y me ha funcionado Ahora ya puedo estar haciendo Este pedazo de glitch Os dejará cuando volvamos Al modo libre En el mismo sitio ¿Vale? En el último coleccionable Y lo haces al revés Y esto lo puedo hacer Hasta diez veces ¿Vale señores? Te dejo en pantalla Como vas a poder ver La ubicación de Madame Nazar Y si haces todas las rutas Tanto una como otra Diez veces Cuando vayas a Madame Nazar Tendrás hasta 31.500 de XP Y 3.100 pavos Señores Así que dispones de 10 horas Hasta el cambio de coleccionables Espero que te haya gustado el video Si es así Suscríbete Y dale al like Que me ayudará a crecer Y nos vemos Hasta la próxima Señores Un saludo Chao, chao, chao Chao, chao